Y nos vamos de nuevo Con publicidades en Indestructible Júper Ríos y la organización Destructible del sabor en Zamba Guerrero Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor Cualzaba vuelo en la uraña Me sentí su protector Ya era mi alma Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Al saldo vuelo se marchó Tenía dueño ¡Ay, qué dolor! Y el saludo se va Para la dinastía Méndez Carlos, Miguel y Lupe Méndez Sonido machaca Entre la gente Peque Guerrero ¡Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes! ¡Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes! Paloma ajena Te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena ¡Gózalo! ¡Gózalo! Publicidad es verlo El encantadorcito de las ideas ¡Exhala, chala, guerrero! El indestructible Junior Ramírez Julio y Adrián En New Jersey Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor No alzaba vuelo Era uraña Me sentí su protector Ya era mía Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto Una mañana Al saldo vuelo se marchó Tenía dueño ¡Ay, qué dolor! Y esto se va Para la hermosísima chica indestructible Karina Palomares Sánchez Hasta Tenango del sabor Guerrero Andrés Vas a sufrir Vas a llorar Cuando te acuerdes Palomares Sánchez Te creí buena Ahora te marchas Si me dejas con mi pena Vas a sufrir Vas a llorar Cuando te acuerdes Palomares Sánchez Y te creí buena Ahora te marchas Si me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma jena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma jena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena